Los Cisnes Rubén Darío ¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado cuello al paso de los tristes y errantes soñadores? ¿Por qué tan silencioso de ser blanco y ser bello, tiránico a las aguas e impasible a las flores? Yo te saludo ahora, como en versos latinos, te saludara antaño, Publio Ovidio Nasón Los mismos ruiseñores cantan los mismos trinos, y en diferentes lenguas es la misma canción A vosotros mi lengua no debe ser extraña, a Garcilaso visteis acaso alguna vez Soy un hijo de América, soy un nieto de España Quevedo pudo hablaros en verso en Aranjuez Cisnes, los abanicos de vuestras alas frescas, den a las frentes pálidas sus caricias más puras Y alejen vuestras blancas figuras pintorescas, de nuestras mentes tristes las ideas oscuras Brumas septentrionales nos llenan de tristezas, se mueren nuestras rosas, se agostan nuestras palmas Casi no hay ilusiones para nuestras cabezas, y somos los mendigos de nuestras pobres almas Nos predican la guerra con águilas feroces, jerifaltes de antaño revienen a los puños Mas no brillan las glorias de las antiguas hoces, ni hay rodrigos, ni jaimes, ni hay alfonsos, ni nuños Faltos del alimento que dan las grandes cosas, que haremos los poetas, sino buscar tus lagos A falta de laureles son muy dulces las rosas, y a falta de victorias busquemos los halagos La América española, como la España entera, fija está en el oriente de su fatal destino Yo interrogo a la esfinge que el porvenir espera con la interrogación de tu cuello divino Seremos entregados a los bárbaros fieros, tantos millones de hombres hablaremos inglés Ya no hay nobles hidalgos, ni bravos caballeros, callaremos ahora para llorar después He lanzado mi grito, cisnes, entre vosotros, que habéis sido los fieles en la desilusión Mientras siento una fuga de americanos potros y el estertor postrero de un caduco león Y un cisne negro dijo, la noche anuncia el día Y uno blanco, la aurora es inmortal, la aurora es inmortal Oh tierras de sol y de armonía, aún guarda la esperanza la caja de Pandora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!